Hola, buen día para todos y todas, y después de esa nueva visión, ahora es el tiempo de conectar con el amado Arcángel Chamuel y Rafael, y nos dice, es importante que reconozcas la plenitud de tu existencia. Para la mente posiblemente no haya una plenitud completa, pero para el ser sí la hay. Reconoce cómo puedes estar en plenitud incluso frente a las situaciones que la mente catalogaría como algo negativo, y observa de qué manera es posible que ese proceso se materialice de una manera más armónica y amorosa. Entonces, hoy la tarea es reconocer el lado hermoso, bello y pleno de todo lo que vivimos, para que de esa manera nuestra frecuencia vibracional se eleve, y al mismo tiempo nuestra vida se transforme en los niveles más sutiles, elevados y amorosos en este plano tierra. Feliz y pleno día para todos y todas. Chao.